Es una excelente oportunidad para iniciar la semana, echar a andar una planta. Como resultado de las giras de promoción que se han realizado por el continente asiático, fue inaugurada en el municipio de Ramos Arispe una empresa más donde se invirtieron 180 millones de pesos. En su primera etapa da empleo a 500 trabajadores. El gobernador Rubén Moreira Valdés recalcó la importancia que ha tenido la promoción del Estado. Nosotros estamos ciertos que la política de ir a oriente, que fue una de nuestras cuatro políticas del gobierno, una era buscar nuevas inversiones, va a traerle a Coahuila muchísimos años de prosperidad. Tenemos todo lo necesario, Ricardo, el gobierno federal y nosotros, porque su inversión sea un éxito, porque tengan éxito, porque sus productos salgan en condiciones de competitividad. La competitividad, amigas y amigos, no solamente la da una empresa, la da el entorno. Si tenemos infraestructura, si no tenemos reglas que entorpezcan, si tenemos paz, si tenemos instituciones educativas a la altura, eso da competitividad. Yo decidí establecer nuestra planta en Coahuila y la primera planta está en Ramos Arispe. Espero que la siguiente planta esté también aquí en Coahuila. Nosotros esperamos expender a 30.000 metros cuadrados en siete años después. Y podemos dar oportunidad de trabajo a muchas personas aquí. Para RCEG informó, Carlos Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!